Yo no sé todavía lo que me hiciste sentir Es como la fiebre cuando quema Si la nube te arrastras, llegará a un sitio final ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Desde el monte te abrazo Camino sin explorar Calmará la lluvia este desierto Con el alma en las manos Tratando de descubrir ¿Qué será de nuestro cuerpo alado? Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Hasta el amanecer Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Será por ti, será por mí Será por ti, será por ti, será por ti ¡Gracias! Si te quieres ver así Hay lugar, aunque crea que esto no da para más No importa que te rías de mí ¿Cuándo podrás amar sin tantos complejos? Para salir del interior, destapar un sueño Da para más que desearé el confort teniendo un control No quiero terminar así Caminar Solo andar buscando lo que me hace bien El lastre, vamos a despedir ¿Quién nos puede decir que es lo correcto Para salir del interior, destapar un sueño? No está mal que bailes desnuda sobre el agua del mar Si te quiero ver así 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 Es como la fiebre cuando quema Sin la nube que arrastras Llegar a un sitio final ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Desde el monte te abrazo Camino sin explorar Calmará la lluvia este desierto Con el alma en las manos Tratando de descubrir Que será de nuestro cuerpo alado Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer